Agradecer a las cuatro que asisten. Asisten a la plataforma tecnológica ferroviaria española, con Ángeles Tauler. Asisten también a M-TIC, con Francisco Ortiguela, Mateplat, con Ana Nerea, Ana Cabe, y la plataforma de la carretera con Mercedes Castro. Voy a omitir vuestras presentaciones por abreviar. Yo creo que sois muy conocidos. Y sin más, empezamos ya con la presentación de Ángeles, intentando dar cómo las plataformas, en este modelo colaborativo entre plataformas que debe existir en el próximo programa Marco, cómo cada una de las plataformas ve esa visión de Horizon Europe, Horizon Europe, de cara a que el sector pueda estar beneficiado. Entonces, te pongo la presentación. Gracias. 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 Seguimos un posicionamiento de la industria española ferroviaria único. Y ahí lo tienen ustedes. 11 entidades. Una ubicada entre los funding members. Tres como miembros asociados. Empresas únicas. Talgo. Indra. CAF. Pero luego también en pequeños consorcios. Pues ahí tienen empresas de referencia en temas de materiales. Tecnalia. FIDAM. AERNOVA. O CEIT. Los centros de investigación en las universidades también estuvieron ahí. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues en retornos en cuanto a miembros, pues detrás de Alemania. Y en cuanto a resultados de Open Call, España el primer país. Y en cuanto al conjunto global, igualmente detrás de Alemania. Pero ¿qué nos viene ahora? Ahora con Horizonte Europa no va a ser Shift to Rail 2. Vamos a tener el Transforming Europe's Rail System. Que es la denominación que se le ha dado ahora a la futura JU. Y va a traer una serie de cambios. Va a traer una serie de nuevos objetivos. Va a tener unas reglas del juego que todavía no se acaban de conocer. Por cierto, si alguien tiene interés. Ya empezamos a ir un poco tarde. Hay que estar ahí. Va a traer también unas ciertas modificaciones en la gobernanza. Lo vamos a ver rápidamente. Va a tener lo que eran los miembros fundadores. Ahora van a ser los Core Members, que no van a ser más de 15. Lo que eran los miembros asociados. Ahora van a ser los Project Partners. Y la novedad. Se añade una nueva figura que es los Other Partners. Que es muy importante porque al final incorporan a ese usuario final, cliente final. En gran medida que van a ser los administradores y los operadores ferroviarios. Y también entidades, por ejemplo, como la ERA. Que al final son los que tienen que implementar ese producto de mercado. O tienen que intervenir en lo que son las homologaciones y normalizaciones. Ha cambiado el enfoque. Han cambiado los objetivos. Aquí tienen ustedes los objetivos. No se lo voy a detallar. Pero sí que algo muy importante. Tienen aquí, por ejemplo, se va a permitir TRLs más bajos. Hay una partida de 200 millones. Bien para centros de investigación y universidades, por ejemplo, que estén aquí y que lo anoten. Y un último cambio importante. Aquí tienen ustedes el esquema de la gobernanza. Es que ya no vamos a ir por IPES. Vamos a ir por Transforming Project. Y bueno, ahí tenemos una cierta incertidumbre de cómo se va a pasar de los IPES a esos Transforming Projects. Sí, por el foro en el que nos encontramos, señalarles que de esos 11 Transforming Projects, al menos cuatro claramente tendrían posicionamiento la construcción. Aquí les dejo unas últimas referencias. Por supuesto, la ligazón al Green Deal. Atentos a todos los ferroviarios el año que viene, 2021, año del ferrocarril. Y siempre hay que estar en eventos, en la medida que se puedan, presenciales y no virtuales. Además del que se ha dicho hoy, sin duda, en septiembre, unas referencias que les he hecho ahí. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. 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 era reunir a todo el ecosistema alrededor de cómo la digitalización puede afectar a la movilidad en los próximos años. Lo hicimos con Norman Partner, que es un, bueno, lo conoceréis probablemente, que viene de la Universidad de Oxford y que tiene una metodología especial para desarrollar esos think tanks. Estudiamos, por una parte, en el círculo más oscuro, pues veréis lo que podemos influir los componentes de ese think tank a nivel interno, pues la relación con el Gobierno, la relación con las ONGs, etcétera, pero luego también tuvimos en cuenta todo el entorno que no podemos tener en cuenta, pues por ejemplo, pues el precio de la energía, lógicamente eso no podemos influirlo como fabricantes o como miembros de este think tank. Tampoco preveímos en este caso el COVID, la verdad es que se nos escapó, pero bueno, entonces podemos… Pero hicimos incluso tres escenarios, ¿no? Pues un escenario en el que, pues Europa era, pues era, pues más, ganaba lo nacionalismo, había una separación, con lo cual, pues el tema legislativo se complicaba. Hicimos también otro escenario, pues que era más colaborativo, al contrario, hicimos un escenario también, pues donde todo el tema ecológico y Green Deal, pues llegaba a su máximo exponente. Hicimos varios escenarios, cómo se podía desarrollar la movilidad en esos diferentes escenarios. La metodología, bueno, pues lógicamente investigación, grupos de trabajo y luego compartimos los aprendizajes y hacemos un informe de ese think tank, con informes detallados de cómo puede evolucionar e incluso modelos de negocios posibles para esos. Este año hemos tenido una fase muy importante, siempre hemos tenido dos ediciones o dos partes, una en Bilbao y otra en Stuttgart, Barcelona, etcétera. Este año hemos incluido una tercera muy importante relacionada con Horizonte Europa, que es una fase tercera que haremos en el mes de octubre en Bruselas, ¿vale?, para, precisamente, para este objetivo. También decir que a METIC formamos parte de Digital Europe y dentro de Digital Europe colideramos la comisión de vehículo conectado y vehículo autónomo. Estos son todos los temas que hemos tratado en el último think tank, desde los cambios sociales, especialmente con el tema de la salud, todo el tema de logística, todo el tema de telecomunicaciones, el 5G que va a jugar un papel fundamental y la conexión vehículo-vehículo, infraestructuras, por supuesto, toda la parte de planificación urbana, la movilidad en las ciudades, el transporte público. Tuvimos, por ejemplo, este año tuvimos en el think tank a la empresa municipal de transportes de Madrid, todo el tema de transportes de, bueno, pues, rail, marítimo y aéreo, y, por último, lógicamente, también toda la industria del automóvil, que en este caso estuvo Antolin liderándolo. Y los objetivos y los outcomes, pues, los que decíamos, realmente, el tener esa visión, este think tank lo hemos enfocado, siempre hemos enfocado una visión de cinco o siete años, y este lo hemos hecho más corto plazo, de dos años, por todo el tema del COVID. Lo decimos monográfico sobre cómo el COVID había impactado en todos los escenarios de movilidad que habíamos pensado. Por ejemplo, en el automóvil, pues, hasta ahora nunca se había pensado en la desinfección automática o un sistema de desinfección de la parte interna del vehículo, ¿no?, del habitáculo. Bueno, pues, hay una cosa que ya que tenemos que pensar cómo, de alguna forma, se puede automatizar esa limpieza para evitar que haya ningún virus dentro del vehículo. Y nada más, la persona de contacto y el director es Eduardo Valencia, que es director de Ametik y que lleva la parte del finta. Y nada más, cualquier contacto, pues, ametik.es, ahí estamos, a vuestra exposición, y muchas gracias. Y sobre todo, dar las gracias a todos los colaboradores de Ametik que están aquí presentes en esta encuesta. Y muchas gracias a Carlos y a la plataforma. Gracias, Cristóbal. Por eso, otra vez, por la... Rápido. ...el tiempo, pero muy incidencia. Vale, Cristóbal. Nosotros lo que pretendíamos tener con la presencia de Ametik y la templada de la plataforma ferroviaria y la plataforma de la cartera es ver un poco las interacciones que existen con la construcción. Y yo creo que la parte del vehículo conectado, movilidad, guana, y todo tiene que tener mucho que ver, obviamente, igual con la parte ferroviaria. O sea, que vamos a ver también ahora en la parte de materiales y no volvemos, obviamente, con la plataforma de la cartera, que tiene mucho que ver, obviamente, con esto. Entonces, le doy a Anacabi, le doy la palabra y, por favor, en estos cinco minutos también intentar ese duro de... Buenos días a todas y a todos. Me llamo Nerea Anacabi y soy gestora de Mercado Senior en Tecnalia. Y hoy represento a la plataforma Materplat, la plataforma tecnológica española de materiales avanzados y nanomateriales. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a Carlos, a la plataforma, al poder estar aquí y compartir este espacio del Instituto, que ya se ha mencionado, pero también mencionar que se visibiliza en el propio hall del Instituto Eduardo Torroja a una mujer, la primera mujer titulada como ingeniera de caminos, canales y puertos, que se llama Carmen de Andrés Conde. También me gustaría hacerlo mencionar porque me parece que es algo significativo y aprovecho la ocasión también para decir que yo pertenezco a la red de mujeres para la innovación y la tecnología que está dentro de AMIT. Se llama AMIT-MIT y os invito, por supuesto, a pertenecer a esta red. Voy a comenzar mi presentación haciéndoos una pregunta. ¿Ya habéis estado en Malta? Es que es un lugar muy interesante porque Malta, ya sabéis, que la Cruz de Malta significa las corrientes que van del este hacia el oeste, con las cruzadas, también en un momento dado la conexión entre el norte y el sur, que ha sido muy importante, pero bueno, todos hemos oído hablar de la Cumbre de Malta. La Cumbre de Malta, que en un momento determinado, pues estos dos mandatarios más importantes del mundo decidieron, cuando se cayó el muro, decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos planteamos el futuro? Bueno, pues una de las cosas más importantes, destacar, por lo menos que a mí me ha llamado la atención, es que no hubo acuerdos firmados en la Cumbre de Malta. Por ejemplo, en Materplat no tenemos ninguna entidad jurídica propia, como algunas de las otras plataformas, y somos capaces de llevar a cabo un montón de acciones que son muy interesantes, traccionando a las empresas de cara a Europa. Esto, bueno, pues se hace siempre pactando una cooperación y que esa cooperación, pues pueda plantearse a largo plazo, ¿no? Esto, en Malta, tiene que ver también porque hubo, coincidiendo con la presidencia de Malta de la Unión Europea en el 2017, un encuentro Euronanoforum, donde muchas empresas españolas aprovecharon, como Ángeles nos invitaba a participar en este tipo de encuentros, y efectivamente, pues hubo posibilidad de presentar proyectos entre varios, a varios stands, y esto dio fruto a un proyecto que quiero ponerlo de manifiesto como ejemplo aquí, un proyecto del ámbito de NMVP, en el que, bueno, pues hay una considerable participación española, al ver las manderitas se ve, y es, bueno, pues una entrada única y abierta a todos los servicios que a nivel europeo presenta la incorporación de las nanotecnologías en los materiales compuestos y en materiales ligeros. Esta es una gran oportunidad que tienen las empresas de poder acceder ahí, conocer las 12 plantas pilotos de transformación de esos tipos de materiales, el poder acceder a los servicios técnicos o a los servicios de empresa que ofrece este proyecto, y, en definitiva, se está poniendo en marcha ahora ya la segunda parte con una llamada abierta desde el proyecto OASIS para poder desarrollar unos casos de demo con las empresas que estén más interesadas en el uso y en el disfrute de esas tecnologías. ¿Esto qué es lo que nos da ejemplo? Bueno, pues lo que pone ahí la frase, ¿no? Si quieres ir rápido, pues vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Esta es la idea que siempre hemos mantenido desde la plataforma. No es que lo diga yo, es un proverbio africano, pero a mí siempre me ha gustado. A partir de ahora, que, bueno, pues como vais a tener la presentación, simplemente el decirlo, ¿cómo hacemos nosotros a través de la plataforma este tipo de acciones, no? Bueno, pues somos más de 200 entidades con una separación entre empresas, organismos de investigación, la propia administración se ha implicado desde el principio, organismos públicos, organismos privados, siempre pensando en el para qué de los materiales. Entonces, siempre los materiales que están en todas las plataformas tecnológicas y en todos los movimientos que nosotros podamos hacer a lo largo de nuestra vida, pues es una plataforma transversal que lo que hacemos es colaborar fundamentalmente con otras. La estructura de gestión es esta. Actualmente lidera la coordinación IMTEA Materiales. La presidencia es Airbus, hay un consejo gestor y hay una serie de empresas, organismos de investigación que se implican en el desarrollo de actividades, siempre pensando en estos tres ejes de actuación y pensando siempre en el impacto, en el aumentar la competitividad de las empresas a través de la colaboración, que es la palabra mágica de nuestra plataforma, y siempre en el ámbito de los materiales y tratando de elevar a las administraciones públicas recomendaciones de los nuevos tópicos que puedan surgir a lo largo de nuestra iniciativa europea. Hemos hecho documentos, ahora estamos en la elaboración de la tercera revisión de los materiales que tienen que ver en diferentes ámbitos. Es un documento muy potente, probablemente los conozcáis vosotros y los que están escuchando por streaming también, porque aquí lo hemos hecho entre todos. También hemos hecho entre todos este mapa de capacidades con unas fichas de cada uno de los miembros de Materplat, para conocer el quién es quién y poder colaborar entre nosotros de una manera ágil. Colaboramos también con la plataforma tecnológica ferroviaria, acabamos de contribuir a un documento conjunto, hemos hecho acciones específicas en materiales avanzados como puede ser el grafeno y las empresas también se implican. Han puesto al estrado una serie de retos, como pueden ser los materiales para el hogar, para la construcción sostenible y lo que hacemos es continuamente informar a todos nuestros asociados. Esto es una actividad que podría ser trasladable a otras plataformas porque queremos propiciar el interés de los nuevos materiales en los jóvenes. Esta es la tercera vez, si lo conseguimos hacer en el 2020, de la edición de los premios jóvenes de grados máster especializados en materiales. Esto es un resumen de las actividades que he llegado a presentar y lo único que tenemos que hacer es, mucho juntos, tratando de conectarnos entre nosotros para poder tener una visión conjunta de la parte española, para poder tener una contribución significativa en el horizonte europeal. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, mi nombre es Mercedes, vengo de la Plataforma Tecnológica de la Carretera y había empezado la presentación con una frase con la que solo quiero que os quedéis que innovación es competitividad. La Plataforma Tecnológica de la Carretera, igual que el resto de las plataformas tecnológicas, no deja de ser un foro de encuentro, lo que intentamos es aglutinar a empresas, ya sean más grandes o más pequeñas, centros tecnológicos, universidades y la administración pública. Y somos todos un elemento tractor de esa innovación en la que todos creemos. Al igual que, bueno, en este caso somos 43 empresas, llevamos 11 años al servicio de la innovación y al igual que el resto de las plataformas, como ellos han hablado, también tenemos un documento de capacidades tecnológicas que lo que intentamos es hacerle ver a la administración pública las novedades que hay para que sean conscientes de que las pueden aplicar dentro de sus infraestructuras. Hablando ya del Horizon Europe, esta imagen nos la han mostrado ya más veces. El problema es que estamos en el Pilar 2, Cluster 5, Clima, Energía y Movilidad. Ya es una tendencia que veníamos arrastrando en el anterior programa Marco y ahora también en el Horizonte 2020. En la primera parte sí que es verdad que la carretera como elemento tradicional sí que se llevó gran parte de la inversión. La segunda parte ya ha ido más enfocada a carretera conectada y ahora ya estamos en puramente carretera conectada con un problema, Cluster 5, Clima, Energía y Movilidad. Movilidad no es solo infraestructura, movilidad es logística, movilidad es el vehículo y pues nos sentimos un poco un pescadito de esos pequeñitos en medio de un mar de tiburones. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros tenemos dos propuestas que ya han salido una por aquí, un sandbox. Un sandbox que sí que es verdad que ya se está desarrollando porque cuando extendemos un asfalto nuevo se extiende en una carretera pero cuando acaba el proyecto se sigue investigando sobre ese asfalto. Seguimos viendo con el paso de 5 o 10 años cómo se está comportando ese asfalto. A lo mejor nos tenemos que preocupar de seguir financiando esa post-investigación de los proyectos para poder tener una certeza de que el material funciona. Y las JTIs que seguro que a José Luis les oiga hablar del tema que parten de una CSA que identifica las necesidades y creemos que las necesidades se deben identificar a nivel Europa porque tampoco es plan que dupliquemos proyectos. Un proyecto que se está realizando en Noruega nos puede servir en España o puede tener fuentes en común, no mezclas semicalientes, por ejemplo. Se han estudiado en toda Europa. A lo mejor podemos reducir y tener una visión más global. Y las JTIs también es una manera de continuar los programas marcos. Una CSA como es Infra for the Future que viene de este Horizonte 2020 de la que se han sacado misiones globales, misiones nacionales, topics para Horizon Europe y una JTI. Con todo esto y hablando de eventos yo no os puedo dejar de invitar a nuestro próximo evento que lo tendremos el 11 y el 12 de noviembre y va a ser un evento diferente porque ser tan valientes como ha sido el apeteco y detenernos a todos aquí a nosotros nos da un poco de miedo. Entonces vamos a optar por un mundo virtual con avatares. Así que id preparando vuestro avatar y os esperamos en Innova Carretera. Muchas gracias. Gracias a todos los maestros que están en esa ciudad porque de la prisa no podemos hablar mucho más pero yo creo que se debe ver antes de la palabra un poco se debe ver un poco la integración entre la plataforma porque al final ganamos todos y además todos tenemos que aportar los materiales, entre movilidad, entre carril, carteras en la construcción todos no somos competentes sino que somos todos uno y el salve de ti ha movido este sector y el salve de ti. No, rápidamente, simplemente se me había olvidado de mencionar que es importante que desde Ametik junto con COE, con CERNAUTO y con otras asociaciones estamos impulsando un proyecto tractor de movilidad y ahora que estáis todos invitados están participando todos los asociados de Ametik y creemos que va a ser muy importante porque también va a ser movilizador de Horizonte Europa. ¿Y eso se va a decir que se va a hacer PAN? Sí, también. Sí, pues sí, estamos... Sí, tenemos cuatro proyectos y el de movilidad están invitados todas las asociaciones ANFAC, CERNAUTO todas están invitadas. Vale, pero con... Claro, no pasa el siguiente time de test Gracias por ver el video.